5, 4, 3, 2, 1 1 kilómetro, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 1, debajo del puente, edificios a la derecha Sigue a la derecha, CAP 69, debajo del puente 1 kilómetro, sigue a la izquierda, atención, peligro 3 Sigue a la izquierda, CAP 89, peligro 3, corte 2 kilómetros, mantente en los rastros Atención, peligro 1, Badenes Continúa por los rastros, Badenes 1 kilómetro, prepárate para una curva cerrada izquierda Sigue a la izquierda, CAP 72, deja el valle Peligro 3 presente en todo el camino, Lomada 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Sigue recto en los rastros 4 kilómetros, sigue recto en los rastros Edificios a la izquierda 2 kilómetros, mantente en los rastros Atención, peligro 1, vegetación, Lomada Edificios a la izquierda Mantente en los rastros, vegetación, Lomada 1 kilómetro, prepárate para girar a la derecha Sigue los rastros No es por este CAP Ay, eso ha dolido Tienes que ir hacia CAP 97 1 kilómetro, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 1 Sigue a la izquierda, sigue a la izquierda CAP 344, Lomada 1 kilómetro, sigue a la izquierda Sigue a la izquierda CAP 30 Despacio, despacio, despacio Vamos a intentar llegar de una fiesta Prepárate para girar a la izquierda No es por este CAP Tienes que ir hacia CAP 160 Tienes que ir hacia CAP 165 Mantente en los rastros, paren 2 kilómetros, mantente en los rastros Atención, peligro 1, Lomada Paren Sigue recto en los rastros Sigue recto en los rastros Lomada, paren 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha Continúa por los rastros Un kilómetro, mantente en los rastros Continúa por los rastros Peligro 3 presente en todo el camino Paren, Lomadas 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 3 Al gosto Sigue recto en los rastros Peligro 3 Al gosto Prepárate para girar a la derecha Continúa por los rastros 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 1 presente en todo el camino Lomadas Continúa por los rastros Peligro 1 presente en todo el camino Lomadas 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Sigue recto en los rastros Peligro 2 Agua, Lomada Continúa por los rastros Peligro 2 Agua Un kilómetro Sigue a la derecha Entre las piedras Sigue a la derecha Cap 304 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 2 Agua Palmeras a la izquierda Sigue recto en los rastros Peligro 2 Agua Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Sigue a la izquierda Cap 18 Lomada Prepárate para girar a la derecha Sigue a la derecha Cap 46 Prepárate para una curva cerrada a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 29 Badén Lomada Un kilómetro Prepárate para una curva cerrada a la izquierda Continúa por los rastros Peligro 2 Lomada Sigue a la derecha Sigue a la derecha Cap 263 Lomada Dos kilómetros Prepárate para una curva cerrada a la derecha Edificios justo enfrente Sigue a la izquierda Cap 356 Un kilómetro Sigue recto en los rastros Lo hemos conseguido compañero Somos los mejores Que modificio en los rastros Gracias por ver el video.